¿Qué es la subvención de Autoconsumo? ¿Qué puedo decir? A día de hoy en los que ya estamos trabajando en más de 10.000 de ellos y eso gracias a ese plan de choque que ha ideado el equipo de la unidad de acción de fondos NEX en el que hemos confiado plenamente y en el que estamos ya obteniendo resultados y por eso digo esos resultados son más de 10.000 expedientes tratados que hemos pasado en estas oficinas de gestión de la subvención de autoconsumo de 8 a 23 trabajadores para dar una respuesta más rápida más ágil y que esa subvención de autoconsumo pueda ser una realidad. Bueno buenos días, hoy es un día muy importante, inauguramos esta oficina de autoconsumo aquí en la laguna. Agradecer la confianza depositada de nosotros la Consejería de Transición Ecológica, a su consejero Mariano Zapata y su equipo por haber confiado en nosotros. Nosotros, Gestur Canarias es una empresa pública en la que tenemos que ser ese brazo ejecutor y herramienta de ayuda para esa, en este caso, transición ecológica, pero no sobre todo para transición ecológica, sino para todas las administraciones públicas del gobierno de Canarias. Hemos empezado con un equipo escaso, por decirlo de alguna manera, de personas, de técnicos y de administración y que ha aumentado ya casi en el triple de incluso no de personal, aparte de personal, sino de cuantía de dinero. Estamos en torno a unos 68, 70 millones de euros. Para nosotros es un placer seguir ayudando, esperamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que sigan confiando en nosotros en gestura a partir de ahora. Todos los solicitantes que quieran conocer el estado actual de su expediente pueden contactar directamente a través de las líneas telefónicas habilitadas en las oficinas verdes de Canarias. A su vez, el equipo de trabajo que conforma el Departamento de Autoconsumo trabajamos de forma diaria en la gestión directa resolviendo dudas o incidencias que surjan con cada uno de los expedientes.